Entre tanto, la Universidad Nacional Autónoma de México anunció que investigará las acusaciones de plagio contra la ministra Yasmín Esquivel. Esquivel fue nombrada recientemente para presidir la Corte Suprema de Justicia del país. Un académico denunció en un artículo del portal LatinAS que ella copió su tesis de licenciatura en 1987. Esquivel dijo que esas imputaciones son falsas.